Música Marcos Moreno Málaga 1 de 6, Yulen, te queremos ver pronto Vecinos de El Palo, el barrio malagueño de la familia de Yulen, organizaron este jueves una concentración en apoyo a sus padres. Marcos Moreno 2 de 6, Alrededor de un centenar de vecinos acudieron a la cita. Llevaron alimentos y agua que luego trasladaron a la finca donde los padres aguardan el rescate de su hijo. Marcos Moreno 3 de 6, Varios niños llevaron pancartas con mensajes de apoyo a Yulen y a sus padres. Marcos Moreno 4 de 6, Esta es la calle que ha visto crecer a Yulen. El Palo es un barrio de familias humildes. Marcos Moreno 5 de 6, A Yulen, dice su padre, le encanta jugar con su triciclo. Marcos Moreno 6 de 6, La abuela materna y los padres de Yulen viven en la misma calle. Sus casas están separadas por apenas unos pasos. Se trata de una vía peatonal donde el niño suele jugar con sus amigos. Marcos Moreno Marcos Moreno Málaga 4 y 41 de la madrugada H. Marcos Moreno 2, El Palo. Gracias por ver el video.